El día de ayer por la noche unas personas que circulaban sobre avenida Jalisco y parque Liva, perteneciente a Takubaya, encontraron a un indigente que se encontraba en muy mal estado de salud. Por lo que procedieron a acudir al llamado de la Cruz Roja, la cual acudió rápidamente al punto. Se desconoce el nombre y los datos de la persona en gravera. Se encontraba en muy mal estado e inconsciente. Los elementos de la Cruz Roja procedieron a limpiar sus partes íntimas para así proceder a trasladarlo a urgencias. Gracias. 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 Aquí podemos ver que ya lo suben a la ambulancia para trasladarlo. Gracias. 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 Amigos esto es todo espero y les haya entretenido mi vídeo xd xd. Síganme y compartan para más vídeos facheritos jajajajaja.